Vamos a presentarles la siguiente información, es que en Sucre habló de mujer que ha mostrado documentación y asegura que se presentó el certificado de nacimiento de su hija, falsificándolo obviamente, para perjudicar y ser utilizada en esta campaña política por la oposición. La mujer que fue asindicada como madre de hija de Evo Morales en Sucre denuncia daños y perjuicios a su familia y a su persona por actitudes maliciosas de personas escutadas en redes sociales y candidatos de oposición. Esto es una infamia, porque ni siquiera la persona se ha tomado la molestia de recabar el documento original. Lo único que ha hecho es que me ha mandado de Sucre, entonces considero que tenemos leyes que nos protegen y voy a actuar en consecuencia. Mis hijos se ven perjudicados, los dos, pero sobre todo mi niña de tres años, que ha sido, inclusive le han cambiado el nombre, yo aquí estoy viniendo con el certificado de nacimiento original, con mi proceso de asistencia familiar pendiente, que eso se puede ver, me puedo ver perjudicada, y no yo, mi hija, que es la que tiene el derecho de recibir una asistencia familiar. Yo estoy en una disyuntiva, por un lado no me quiero ver más involucrada en este tipo de situaciones, pero por otro lado también necesito que esta persona haga, pague, en otras palabras, por eso, pero también hasta para de una satisfacción pública, pero para eso también uno necesita recursos económicos, recursos con los que yo no cuento. Yo temo que esta situación también afecte a mi fuente laboral, porque yo soy una funcionaria que tengo un trabajo y que me estoy viendo perjudicada por esto. El candidato por UCS, Richard Flores, por Pardo, en una conferencia de prensa, presentó el certificado de nacimiento falso, lo cual fue replicado por Rafael Quispe y otras personas de oposición.